¡Escápate de tu casa! ¡Vamos, viva Perón! Y por supuesto estoy, como siempre, con el peronista número uno, Camilo Salas Cúselas. ¡Viva Evita! ¡Viva Evita, la mejor Perón! Oye, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y me sienten un poquito de baja energía porque estoy así, resfriado, pero como la colita del final del resfrío. Sí, aparte es verano y esos resfríos son más malos. Es que resfrío en verano, es muy desagradable, weón. Puta, ¿por qué inventaron esa weá? ¿Quién fue? Nada que ver, po. No, nada que ver. Oye, pero lo importante es que estamos haciendo un capítulo nuevo de Escápate de tu Casa. Queremos agradecer de corazón a todos los weones de todo Chile, weón, a los weones de Arica, a los weones de Copiapó, los weones de Calama, que se pusieron a comentar en el último capítulo junto a nuestro amigo Eduardo Caró. Estuvo buena esa conversación. Estuvo bastante buena, le gustó mucho a la gente. La gente, es que bueno, Eduardo Caró está ahí llenando Movistar. Está arriba. Creo que hoy día cuando estamos grabando esto, es su primer Movistar de los dos que tiene. Y eso es importante para la comedia chilena. O sea, yo creo que es como el hito del año. ¿Y va a ser magia en ese show? Bueno, después de la conversación que tuvimos, ojalá que haga alguna wea. No, le deseamos mucha suerte en esa epopeya. Pero nosotros tenemos nuestra propia epopeya, que es hacer Escápate de tu Casa todas las semanas y leer sus comentarios. Así que vamos a leer los comentarios que nos dejaron, en este caso, en el YouTube. También nos dirían muchos comentarios por el Spotify, pero se me olvida cómo verlo. A ver, ¿sabes qué voy a...? Voy a hacerlo después. Vamos primero con el YouTube. Dice, nos escribe alguien, Andrés Soef dice, lo que sí estaría bueno sería un escápate de tu país, donde intentes pillarte a chilenos y otros latinos viviendo en Estados Unidos. Pillarse a otros latinos es re fácil. No cuesta nada. Es abrir la puerta. Está lleno. Es como abrir la puerta literalmente de acá, porque el guión que está trayéndonos como los delivery es un huevo mexicano, puertorriqueño, latino sin duda. Después tenemos, ojalá algún día puedan invitar a Pedrito Pascal. Yo estuve con su hermano el otro día. Y no le dijiste. Y le dije si quería venir, pero está muy ocupado. ¿Pero qué está haciendo? Está grabando películas. ¿Pero para qué? No, que venga para acá mejor. No tiene un minuto para un podcast, un podcast para los chilenos. Si te querés estar en chileno, Pedrito Pascal, un podcast para los chilenos. Desde aquí hacemos un llamado. Que te sacan como en cara, como la invitación. Oye, pero Pedrito Pascal decís que eres tan chileno y no ha sido un podcast para un compatriota. Claro, andáis pura haciendo películas para los gringos. Claro, y los chilenos nada. No, lo dejamos invitadísimo, por supuesto, que esto nunca le va a llegar y nunca sabrá. Tenemos acá Insano, dice. Oiga, Don Eco. Ah, se refiere a Edo. Edo Caroe, Edo. A usted lo estoy viendo más seguido que mi mamita. Bueno, problemas en la casa. Bastián Nomás, dice. Los dos mejores comediantes de hoy por hoy. Hace falta una invitación de Fabricio y Tomás va a morir. O Edo en algún podcast de Fabricio, pero en el mismo lugar físicamente. Ojalá que se dé estar en el mismo lugar cuando esté en Chile. ¿Qué es Tomás va a morir? El podcast más escuchado de Chile, amigo. ¿De quién lo hace? Edo Caroe con unos amigos que tiene como del colegio. Ah. ¿Y Tomás está ahí? Tomás se va a morir. ¿Por qué? Porque tiene como diabetes. Es el fin del capítulo. Diabetes. Cosas de Hans, dice. Excelente. Pensé que tardarían más a traer a este invitado, pero qué alegría que esté disponible esta noche. Me encantó la frase culiá. Chile es un estado mental. Tú te vas de Chile, pero Chile no se va de ti. Me comentaron harto esa frase. Sí, salió buena esa. Sí, sí, sí. Me la voy a tatuar. Sí. Te la voy a tatuar. O polera. La cara. Sí. Ahora pasa mucho en los gringos que pegan una frase y al tiro venden merchandising de esa hueá. De una. A la mañana siguiente hay gorros, camisetas y la hueá. De hecho, ni siquiera lo hacen. Hacen el Photoshop. Sí, por favor. ¿Qué van a hacer? Claro, y después cuando la gente los compra, ya los venden. Sí. ¿Hagamos nosotros? O ya, mucha tarea. No, sí. Mucha tarea. Mucho pega. Tenemos más. Camila González dice. No, ganosa, ¿no, González? Ganosa dice. Ahora que vos van a venir a Chile, que vaya invitado a Tomás va a morir. Lo está diciendo la gente. Ok. Muy bueno como ponen el invitado en un sillón y su propio micrófono. Ah, la tele. Sí, oye, eso para el ojo del INSE de nuestro público, pero es un detallito que... Sí, lo pensamos a propósito para sacar una carcajada a la gente. Sí, nos pasamos en el fantasma del espacio. Ahora hay un weón que puso en los comentarios, oye, cómo buen que el audio venga de la tele. No, el audio va directo desde el computador, o sea, desde, claro, desde el computador a la máquina de audio. No es que va, ese micrófono no está funcionando. Para nosotros nomás, no lo escuchan. Es un regalo para el público. Así que ya saben, le agradecemos sus comentarios, le agradecemos que se fijen en esos pequeños detalles que hacen que este programa se enriquezca, sea una experiencia completa. Yo creo que cada vez agregamos cosas nuevas. Por ejemplo, aquí hay más cosas, aquí, aquí, aquí. Está lleno. Sí, porque de a poquito vamos a meter más arte. Ojalá que la gente también nos mande algo de regalo. ¿Sabes lo que sería bueno, Camilo? ¿Sabes lo que sería bueno, Camilo? Decirle a la gente que nos pueda mandar regalos. Ah. Darle la... Ok. ¿Cómo qué? ¿Cómo una torta? ¿Un almuerzo? Bueno, ahí era un poco mala la comida de Chile, pero no sé, hay gente que te quiere mandar, no sé, antrax o un peluche. Ah, antrax. Puede ser. Bueno, lo dejo ahí en el aire, vamos quizás a compartir la dirección y ustedes nos pueden mandar cosas. En los comentarios nos pueden comentar si les parece una buena idea o les parece una idea estúpida o les parece mal. Lo que importa es que participen y se escapemos todos juntos de nuestras casas. Y hoy día, nuestro tema, no es cualquier tema. Uy, es polémico. Es polémico igual. Es escápate de lo cuico. Escápate de lo cuico. Y aquí nosotros sabemos que va a haber tensión. Sí, esperamos una oleada de comentarios, pero siempre con respeto. Ya se enojaron desde afuera. Desde afuera. Sí, porque tocar la palabra cuico ya es como irrita. Sí. Por dos lados. Uno por los que odian a los cuicos y el otro por los cuicos que se sienten mal que les digan cuico. Y todos se enojan, nadie es feliz. ¿Cachai? Como que una... Ahora igual el liberador es decir cuico culiao. El liberador. El liberador tiene un poco de... Pero genera tensión porque además, y lo vamos a hablar con nuestra invitada por supuesto en el capítulo, esta hueá de que uno siempre el cuico es para alguien. ¿Cachai? Sí, pone el cuico de alguien y hay un cuico para ti también. Hay un cuico para... Es imposible salir de ahí. Claro. O sea, que tengas el mayor dinero del mundo, siempre alguien va a tener más dinero que tú. Hay un cuico arriba del cuico. O sea, pero si dirís como... ¿Quién es Elon Musk el millonario más grande del mundo hoy? Eh... Yo me quedé cuando era el mexicano. Slim. Slimming. 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 Cuando era Slimming. Pero eso fue hace tiempo. Eso fue así. Creo que Elon Musk. Ese hueón dirá como... No hay nada más que hacer. ¿Como dirá que...? Claro. No, ya soy el más millonario del mundo. Por eso se compró Twitter. Soy el más cuico del mundo. No sé a quién... ¿Con quién me enojo? Soy resentido contra quién. Creo que por eso quiere ir al espacio, para buscar a gente más cuica que él. Claro, como esos aliens, cuidado, con plata, sus papás. No, debe haber un momento donde ya, claro, donde toca el techo, pero sí debe haber gente que mira en menos Elon Musk, no por la plata, sino como, ah, porque... Porque es de... No sé, bueno, no es de claro. No, de Sudáfrica. O es de Sudáfrica, ¿cachai? Debe haber alguna forma de rotearlo, porque obvio que el millonario sabe que puede infligir dolor en alguien con una cosa así, pero aún así el tema, más que nada, la chilenización de este concepto, ¿no? O sea, porque, bueno, es un concepto chileno. Como lo que pasa en Chile con el cuico, como uno mismo se siente a veces cuico, a veces uno odia el cuico, a veces uno mismo se siente incómodo con cuál es la posición que uno supuestamente tiene social. A mí no estoy hablando de mí, ni siquiera estoy hablando de todo el mundo. Como esa hueá como de... Es un tema muy chileno, porque las clases son la hueá que mueve a Chile. Sí, y hay una gran diferencia con este país. Tipo, acá no existe una diferencia tan marcante entre las clases. Que la hay, o sea, hay gente que es multimillonaria y todo el resto es normal, pero va como para allá. Hay mucha gente normal, ¿cachai? Claro. No hay mucha gente cuica, no hay mucha gente con mucha plata. Bueno, me ha pasado, no sé si te pasó a ti. A mí en principio, por ejemplo, me invitaban a decir, oye, vamos a ir a la casa a unos amigos ya. Tú llegabas de la casa y era como una casa de tres pisos y decías, tú vas a ser millonario. Y luego, ¿cachai? Que no hubo en un barrio clase media, pero todas las casas eran así, ¿cachai? Entonces la clase media ya está más arriba. O sea, una casa como en Vitacura sería quizás clase media en algunos barrios gringos, ¿cachai? Porque luego cuando son millonarios, puta que se nota. No, claro, cuando suben de nivel, es como succession, es como ya así... Es una plata ya ridícula. Mundial. Claro, ¿cachai? Claro. Entonces, eso es muy curioso. Es curioso, ¿ah? Igual yo siento que, o quizás por la gente con la que me junto, pero como que, ¿cuánta plata tiene uno? No es muy importante, ¿cuánta plata tienes tú? Uno que no tiene ni uno, ¿cachai? Le das la serie en eso. Además que también hay una cosa gringa, que también vamos a hablar un poco con Paloma Salas, nuestra invitada. Igual los gringos no, como que te hablan de plata, sin miedo, sin vergüenza. Sí, directamente a veces te preguntan cuánto ganás y no es tabú. O cuánto cuesta esta weá, oye, tu casa, cuánto pagas ir a riendo. No es como, oye, disculpa, mira, parece que te quería preguntar, ¿cuánto sale? No, es como, oye, ¿cuánto pagáis por esto? ¿Cuánto ganáis al año? Claro, ¿cuánto ganáis al año? Como que la plata es un tema mundano. Claro. Que igual es bueno, yo creo que es sano, de cierta forma, verlo como una weá normal. Sí, como no, endiosarla. Endiosarla, claro. Pero aún así, en nuestro programa, por supuesto, tomamos estos temas delicados, pero con el buen humor, y por eso trajimos una comediante que queremos mucho. Sí. Sí, además, pariente tuya. Sí, bueno, ese era un poco el chiste de que yo conozco a Paloma hace un montón de tiempo, de cuando ella creo que estaba en la universidad, yo también, o quizá ya estaba en el colegio, no sé, no sé cuántos años nos llevamos de diferencia, pero era como de esa época, como primeros años, y siempre bromeábamos con que éramos familia, pero no lo somos, pero para esta entrevista vamos a ser como que lo somos. Vamos a ser familia. Y que nuestra familia también está integrada por Marcelo y Álvaro. Bueno, ahí van a cachar el árbol familiar de los Salas en esta entrevista con nuestra gran amiga, la querida Paloma Salas. Veámosla. Vamos para la entrevista. Adelante. Señoras y señores, este programa no sería posible sin DKMS, a quienes les agradecemos por ser parte de esta experiencia, y ustedes se preguntarán, ¿qué es DKMS? ¿Qué es DKMS? Esa es la pregunta lógica. Por supuesto que les vamos a explicar porque DKMS, y aquí pueden ver la página web oficial para que se informen, es una fundación que trabaja para dar segundas oportunidades de vida a personas con cáncer de sangre, buscando que todos nos registremos en su base de datos como potenciales donantes de células madres sanguíneas. Es súper sencillo ingresar y puede salvar una vida. Así es, tienen que llenar los datos. Ya saben, incluso nosotros tenemos un link nuestro. De hecho, mire, les voy a mostrar. DKMS.cl. Y luego pones ahí tú mismo, ahí, slash, copano, C-O-P-A-N-O, cop, policía, ano, copano. Y puedes inscribirte rápidamente, dejar tu registro y ser parte de esta base de datos tan importante, ¿no? Tan importante para tanta gente. Y nosotros hemos creado un segmento que apoya a DKMS y es el match, ¿cómo se dice? Genético. Match genético. Que, ojo, le vamos a hacer una explicación a la gente. Esta güa no tiene ningún sentido porque el match genético, no necesariamente que se parezcan. No hay genes de entremedio, nada. No, nada. Nosotros, ¿qué hicimos? Buscamos, googleamos, igualitos, Chile. Hicimos una sección de eso para apoyar a DKMS. Y les vamos a mostrar a quiénes encontramos, porque encontramos a grandes personalidades de nuestro país. Por ejemplo, mira. Match genético, perfecto. Oh, Larry King. Pero esto es forzado, porque él se viste como Larry King. Claro, lo hace al propósito, dice esto. Porque imagínate, se ponen estos suspensores a hueá. No es un accidente. No es una coincidencia. Él dice, yo quiero hacer el match genético de Larry King. Entonces le estamos haciendo un favor, más o menos. Mira los lentes. Hay una búsqueda. Son iguales. Hay una búsqueda. Hay una búsqueda. Hay una búsqueda. Este mochiati con Larry King. Tenemos otro, tenemos otro. Peñeteñe y el guatón de los jugos. Dos personas que son dos personajes, más que dos personas. Pero que sus personajes hacen match genético con nosotros. Mira. Muy parecido, ¿no? Muy parecido. También hay como la misma rabia. Ah, no. Aquí más pena. Pero más o menos el mismo dolor. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? De nuevo el guatón de la fruta. Oye, pero se parece a todo el mundo. Al chino moreno. Al chino moreno de Deftones. Juan se parece caleta a chino moreno de Deftones. Es verdad. Me falta la barba candado nomás. El guatón de la fruta es vocalista de Deftones. Como cuando no está vendiendo fruta, está girando por todo el mundo con Deftones. Y ahí está gritando, papaya. Eso mismo. Papaya. ¿Qué más te tengo para cerrar? Marcelo y Marcelo. Y Patricio Pelero. Exacto. Mira, igual. Son iguales. Match genético perfecto. Yo siempre dije que este weón de la UDI era igual a Marcelo. Sí, pues. No he dicho. Yo pensé que era Marcelo. Yo pensé que la UDI era cachureo. El señor lápiz, epidemia, todos los personajes. Y con esta estupidez, le agradecemos nuevamente a DKMS por ser parte de este programa. Acuérdense de pedir su formulario. Les van a llevar unos cotonitos. Ustedes se los ponen pa pa pa. Mándenle el sobre de vuelta y ayudan a muchas, muchas personas. Así que gracias DKMS. Escápate de tu casa. Y ya estamos con quien le habíamos anunciado. Nuestra invitada. Paloma Salas Ortiz. Hola, Paloma. Pariente de Camilo Salas. Nosotros nos decíamos primos entre nosotros, ¿no? Bueno, para la gente que no sabe, Camilo es mi primo. Pero no es tu primo, primo. Sí, es mi primo. No, pero no es tu. No hay sangre. Padre... Padre, es nuestro primo. Nuestro abuelo se llama Álvaro. ¿Alvarito Salas? Oye, pero espérate. Usted, no, porque hay harto Salas, no es imposible, Pugón. Igual también se parecen un poquito. Álvaro Salas, Álvaro Salas es nuestro abuelo. Ya. Pero todos como que nos revelamos un poco de la tradición familiar porque somos más de chiste largo. Un poquito como Succession, pero con Álvaro Salas como el patriarca de la familia. Yo le seguí un poco la onda con lo de las noticias. Yo me dediqué a eso. Claro, porque bueno, en realidad, claro, el magnate de las noticias en Chile, ¿quién era? Álvaro Salas, que abría el diario y cambiaba la realidad. Álvaro Salas es Logan, yo soy Shiv, Camilo es obviamente Roman, o Kendal, no sé. Y Marcelo es Kendal. Marcelo Salas Melinao. Ah, son ustedes y además un futbolista famoso en los noventa. Ya, esa es la serie que me están pichando, ese es más o menos los personajes, chucha. Va a estar difícil vendérsela. Sí, somos unos... Ay, me estoy guayando. Marcelo Salas, Paloma Salas y Camilo Salas son obviamente hermanos. O sea, ¿quién podría decirte lo contrario? Somos idénticos. Ya, pero Marcelo Salas Melinao no me calza en... ¿Y por qué no me calza? Justamente por el tema que estamos hablando acá. Porque Melinao no está... Es racista. No, no, porque ustedes vienen de un linaje, un linaje del chiste corto, pero justamente el tema aquí es lo cuico. Y Álvaro Salas yo creo que no entraba en esa categoría porque era profesor y en Chile ser profesor no te dejan entrar a ese VIP, al VIP de Chile siendo profesor. Pero está rodeado del cuico. A menos que sea un profesor del nido de águila. O sea, el profe Silva, por ejemplo. Ahí tení. Ahí tení. Pero ese profe Silva... Bueno, es una hueá porque ese cuiquismo, como el cuiquismo Opus Dei, es un cuiquismo donde ya es como... Bueno, es sectario. Donde los guanes como que ni siquiera... O sea, miran en menos a otros cuicos porque los encuentran más ignorantes y menos entregados al amor de Cristo que ellos. Entonces ya hay como una separación así. Lo encuentran roto. ¿No te gusta Cristo? Mejor roto igual. Hay una hueá que es como... No sé, que yo creo que... Mira, yo no soy ninguna experta... No eres experta en nada, según lo que tengo entendido. Pero yo creo que hay como un arraigo medio como de una falsa, absolutamente falsa, históricamente basada en nada, aristocracia chilena, que sería como católica, y que es como apellidos iruriruretotagoyena, errazur, como todo ese mundo más como divino, que es como más católico, Villa María, Verbo Divino, Católico, San Ignacio, incluso como jesuita de los jesuitas en Opus Dei, que es como el verdadero cuico, cuico de verdad, cuico zapallar, cuico, 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 cuico. Cuico, 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 cuico. Pero también están los nuevos cuico, ¿no? Y después... No, pero terminamos con los viejos, para instalecer el mapa. Claro, y que ahí yo creo que el profesor Silva viene más de ese mundo, y que tiene cara de piloto comercial. Sí, sí, porque le ponís lente Le ponís unos lentes Y te maneja, él te maneja El avión, su propio avión Lo maneja él Y después Hay otros cuicos Que son a los que yo creo que pertenezco Que son, que el primera Persona con plata en mi familia fue mi abuelo Y antes de eso, mira, esto era Todo campo En unos sitios de heriazos que habían ahí Donde se podía poner o unos baños O una casa, pero se eligió Claro ¿De qué proviene esa plata? Salas Ortiz, no soy Salas Ortiz, yo no soy No soy ninguna de esas cosas Y este New Rich Te metía en el colegio En el colegio bilingüe Más gringo Más neoliberal Capital cultural Es como monarquía Versus neoliberal Claro, claro Ese es justamente lo que nos convoca Oye, pero te voy a preguntar Sobre esa platita ¿De dónde vino la platita Ese caballero? ¿Qué weá hizo? Inventó que la La freidora A garbón ¿Qué weá inventó? No, estudió Derecho Y fue muy Un abogado Muy abogado ¿Y quién defendió? Y sí fue profesor Ah, ya Ya Pero Me da la sensación De que participó En cosas criminales Pero bueno Ese no Después Justamente A mí también Justamente Lo que me parece Gracioso es como La ¿Cómo funciona La vida? Porque en el fondo Alguien En No sé 1810 Decidió Comprarse un barco Y luego El nieto del nieto Del nieto del nieto Ahora Hace stand-up ¿Cachai? Como que Ese privilegio Botó un montón de weas Que terminaron como Ahora puedo Su hijo Dedicarse a La escultura 3D A lo mismo No Y ahora No Y ahora Después de todo ese esfuerzo Que recorrió Generaciones de lágrimas Y sangre Para que Sus Nietas se dediquen A lo mismo que el flaco Claro O sea Terminó Confluyendo En la misma wea Que el flaco Ahora Lo que te iba a preguntar En el mundo Yo creo que por eso La gente también Tiene la percepción De que el stand-up Es como una wea De cuico Sí po Eso te voy a decir Y que es como Una wea De ñuño Y no cuico Porque Porque yo creo que Para que te empieces a ir bien Y podés como pagar tu arriendo Hay unos buenos 5 años Ahí en que apestáis Y que alguien Te tiene que mantener ¿Cachai? Sí po No Un crédito Un crédito hipotecario El privilegio De tener padres De tener tiempo Con abuelos abogados Claro De tener tiempo Para hacerlo mal Y poder tranquilamente Cagarla Ahora En esa misma Avenida De los ñuñoinos ¿Cachai que yo estaba pensando Harte en esto? Porque obviamente Yo he visto como la evolución De este concepto Que en el fondo Tiene todo Que es nuevo un poco O sea No existía Lo de esto De que Ñuñoa es cuico Para mí Hace 10 años No era nada No pues Ñuñoa no era cuico Era como ¿Qué era? Bueno Era como Lo barnechea Como que eso era Pepe Pato Eso era en los 80 Luego eso pasó a ser Como Es que también Esto es como un cuico cultural Claro Es como un cuico Solo de plata Yo creo que Yo creo que Ñuñoa Es una magia En donde confluyen Dos mentiras ¿Cachai? La primera mentira Era que Ñuñoa No era cuico Y la segunda mentira Es de que Ñuñoa Es cuiquísimo Claro Claro Es como Es como Y siento Y siento que Que a Chile Le pasa mucho eso Que es como De Obnubilarse Con una plata Eh Y Y que esa ceguera Que te cause ese brillo No te impida ver Bitacura ¿Cachai? Claro que está Al lado Que está ahí Unas cuadras más allá Pero es que yo creo que En el fondo ¿Sabes por qué Ñuñoa Es tan popular El hueviado en Ñuñoa Además de porque En el fondo Como que se mezcla Con el gobierno Y la hueá Pero ¿Sabes por qué También es popular? Yo creo Yo creo Porque es como Tiene dos patas Está el huevón Que quiere huear al cuico Por ser cuico ¿Cachai? Que Bueno Siempre alguien va a ser El cuico del otro ¿No? Como que depende De donde estés mirando ¿Cachai? Como Ah ese huevón Tiene dos zapatillas Cuico Bueno Hay gente que en Twitter Te asesinaría por decir eso Sí Porque en el fondo Hay diferencias Que son estructurales Y hay gente Que no es el cuico Pero eso sería decir Hay a veces uno Pero cuico Como es una perspectiva Para mucha gente ¿Cachai? Es como Este huevón es más cuico Que yo Porque tiene esta hueva Que yo no ¿Cachai? Ah va al mol Claro ¿Cachai? Como que existe esa hueva Y luego hay cuicos Que de verdad Son más cuicos Que otros cuicos Y ahí donde la hueva Es como Que se creían Yo me pasó Muchas veces Que dije Esto va a ser súper cuico Y luego cachai Que hay unos cuicos mayas Claro Pero lo que quería decir Que confluye eso A ver La historia La historia tuya Del taxista Con el El sueldo De ¿Quién era? Ah sí Es terrible esa historia A ver Yo no la conozco Es buenísima Pero esa Para mí esa historia Resume muy bien esto Sí pues No tiene razón Lo voy a contar rapidito Una historia Subió un taxi Y el taxista Justo estábamos Fuera de Canal 13 Y estaba una En esa época Me ponían como Un billboard Así Un cartel Con el programa Más exitoso Del canal En ese momento Y estaba No sé ¿Quién quiere ser millonario? Y salía Don Francisco Así como Y el taxista Para hacerme conversación Me dice El guato Don Francisco Le está yendo bien Y yo Sí bueno Siempre le ha ido bien Y me dice ¿Cuánto estará ganando? Arriba de tres palos Para el caballero Don Francisco ganaba Arriba de tres palos Y era un millonario Y como si yo le Le he dicho ¿Sabes señor? ¿Te sabes cuánto gana? Tres millones de dólares Claro Gana tres al día Gana tres por minuto Es lo mismo que pasó Con la convención Es lo mismo que pasó Con la convención Que la gente decía ¿Cómo se pueden gastar Recursos en esto? Y es como La convención costaba Las utilidades de una isapre De una semana Claro Sí Como quince minutos De Claro Entonces Es como Son números Que Que para Que para puta La media chilena Que gana No sé Cuatrocientas lucas Es una hueá Como descabellada Claro Pero que lamentablemente Porque es tan tabú Hablar de plata Enseguirse a la gente Y no eres capaz De ver Puta Lo que gana Luxich Eso por ejemplo Me gusta mucho De The Association Que tiene esa hueá Que está Como Tom Es un cuico Pero no es No es la realeza Entonces Igual Y él lo sabe Es lo que te digo yo Cachai Él lo sabe por dentro Y se siente menos Se sabe menos Siendo que Los ojos de cualquiera Ese hueá Es un multimillonario Cachai Bueno Ah Y está muy bien hecho Y está muy bien hecho Porque su parca Siempre es un poco más gorda Que la de los otros Claro Su zapatilla Es un poco más blanca Que la de los otros Como que todo Todo lo de Tom Es como un poco más Que quiere ser Que los otros Un poco más penca Un poco más aspiracional A un nivel ya Del superamundo Ahora lo que te voy a decir Es que A mí me pasa con los ñuñoínos Que antes eran los hipster O los chúper También le decían Los chúper locos Al comienzo Los chúper Esa misma hueá Tiene como dos patas Una como odiar a los cuicos Estamos todos de acuerdo Pero también tiene una pata Un poquito Como homofóbica Un poquito como Ay ya se andan vistiendo raros Ay ya andan Ay se pusieron aro Ay ya son raros Ay no me gusta que sean raros Pues vístanse bien po Vístanse como hombre Cachai Como que oculta un poquito también Algo de esa tradición Por eso es como Una hueá más cultural Y política Más que 100% Como Porque es verdad El cuico de verdad Está en bitacura Cachai Pero es como Podiar también a Juan Por cómo se viste Por los tatuajes que tiene Es como O sea Cuando yo era chica Era como Ser vegano Era como el set también Claro Claro Sí Totalmente Y también Hay una Hay una hueá Que 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 Hay como una discusión Que no estoy ni dispuesta A poner sobre la mesa yo Porque Soy absolutamente Todo eso Cachai Pero Que es Cuántos juegos A la derecha Le así Como Bardeando Como Al cuico Que Claro Todo odia nomás Cachai Puta es que Yo he llegado a la conclusión Que todo ayuda a la derecha No todo Mira Todo O sea Todo Todo Nacer Ya está Ya está Ayudando un poquito A la derecha Oye yo quiero hablar un poquito De De un tema que dijo la paloma Y que Que un poco se conecta Igual con lo de la La convención Que es como este Red set Que Yo creo que nace Con la llegada de la concertación ¿No? Y O sea Absolutamente Absolutamente Sí Sí De De hueones de izquierda Que se forraron Con la transición En el fondo Pero Y como Y como que Lo que voy a decir Va a sonar horrible Porque no es lo que yo pienso Pero Pero que había esta sensación También Como pre Ñuñoína De que La gente Que volvió del exilio Habiendo estudiado Algo Claro Era como que Que cuea Claro Y también como Afortunado Se ganaron la beca Se ganaron la beca Presidente Pinochet Claro Y que volvieron Como Usando ropa de lino Y como Andando en bicicleta ¿Cachai? Que igual Ojo A mi me pasa Igual Mi relación con el Ñuñoína Igual es muy gracioso Porque Toda mi familia Como la familia Al lado De mi papá Que es Mi familia No cuica En el fondo Porque mi abuelo Es el papá de mi mamá Y mi mamá Se casó Mira Como da un tonavi No sé Yo estoy intentando Hacer el mapa De esta serie Y sí No pero Me desmayé un segundo Fabricio Copano Tú bien conoces A mi papá Pero bueno Da lo mismo Y lo quiero mucho La verdad es que Todos mis primos Siempre me hueviaron A mi por cuica Porque yo era de la reina Y ellos eran de Ñuñoa Y me huevió Y era un No te voy a decir Bullying Porque estructuralmente No se le puede hacer Bullying a una persona De la reina Pero Era Era muy bien Aparte Esas dos comunas Están al lado ¿Qué diferencia tienen? Sí Ñuñoa La reina Es lo mismo Te puedo imaginar Cómo he disfrutado yo Que a los veganos Culiados de mis primos Ahora les digan Ñuñoino Para mí Ha sido Qué divertido A mí lo que me parece divertido También es la hueá Que O sea Me parece divertido También me enerva En algún momento Que es como Esa búsqueda Desesperada Por la autenticidad Que es como Que a mí me parece tan fome Honestamente O ni siquiera la autenticidad Porque yo creo que la autenticidad Está en cosas más pequeñas Pero en eso como de Yo soy más pobre que otro Y por eso Debería yo ser más querido Porque yo soy más auténtico Y soy más Y es como Están No tienen fin Esa búsqueda ¿Cachai? Como del hueón Que está intentando Desesperadamente Teniendo plata o no Decir No, si yo Yo soy de verdad Yo soy autente Yo soy de verdad Créanme, créanme Yo soy de verdad De la calle Y ahí Es como que Chile vive En un loop De intentar Ser ese hueón ¿Cachai? Como Y todos hemos caído Sobre todo en la adolescencia En Como Oh, hay que ser ese hueón Porque es la única forma De que se te respete Pero claro Pero Yo entiendo O sea Estamos en ese loop Pero también es Porque los espacios de poder Lo han ocupado Personas de mierda Inútiles Que Que dicen tener un recorrido Que no tienen Cada vez mucha trampa O putas Diputados de distritos Que han visitado Dos veces En sus vías ¿Cachai? Como Sí Como que hay tanto farsante Que la gente Como que Tiene Bueno Que igual Es medio terrible Porque en ese En ese afán Como Por buscar Al verdadero original De la hueá Puta Nacen muchos fascismos ¿Cachai? Sí O sea El verdadero chileno Al verdadero hueá De Claro El más puro El más puro El más auténtico La pureza Hay que buscar la pureza Y ahí es como Chucha Espérate A ver Como Sí Es raro Ese look Porque yo creo Que tiene que ver Con que Sí Por lo que tú decís Que hay tanta hueá falsa Y yo Por ejemplo Siempre he entendido Muy bien El odio a los ricos En Chile Y cuando le cuento A los gringos Que son como Que los gringos Aman a los ricos Y porque creen Que todos los ricos Como Bueno ahora menos Pero generalmente A la generación anterior Adoraban a los ricos Porque todos Habían hecho algo Para ser ricos Que eran como self made Claro Como que ese rollo Como que todo Que todo es una mentira Pero igual Da lo mismo Si alguien se la cree Como Ok Este hueón es de la nada Inventó su propia hueá Y terminó siendo millonario La diferencia yo creo Es que aquí pasa Es como que se da No pero en Chile En Chile El problema es que tú Cuando consigues un hueón Que tiene plata Dices Oh este hueón ¿Qué hizo? Mira hizo esta hueá Y después Sí pero su papá Es dueño de la hueá Y su tío En realidad Lo pusieron ahí Porque el hueón Se había robado una hueá Y lo tuvieron que mandar a Canadá Y luego es como ¿Y por qué el hueón está ahí? En realidad lo han echado Tres veces De otras tres pegas Pero el papá ¿Cachai? Y empezáis a cachar De que no había Como que ningún mérito Sino que había un hueón nomás Y esa desilusión constante También yo creo que Es la que alimenta Esa rabia Cuando un hueón Como que hace algo A buscarle la trampa ¿Cachai? Como a decir Este hueón Está ahí Alguien Alguien se culió Elon Musk hueón Es como toda la hueá De Elon Musk Alguien se culió Elon Musk Que tiene toda esta hueá Que quiere contar De que es como Esta narrativa De que él es como Un self-made man Que es un genio Que inventó toda esta hueá Y en verdad Tiene a estos papás Como Torturadores Como que tiene una mina En Burkina Faso Sí Claro ¿Cachai? Como torturadores Asesinos de gente A cambio de piedras ¿Cachai? Igual ese Ese es un tema Fabricito Mira ese es un tema Que yo siento Que nos lleva Igual a mí me pasaba Sí ¿Voy yo? Que Que yo entiendo Que Voy a volver A lo que hablábamos antes Que en el fondo Hay Hay como Distintos segmentos Como diagramas De Ben Dentro del Juiquismo chileno Que Que no Que no son tan Desentrañables Para todo el mundo Y que tampoco Interesa tanto Desentrañar Porque total Son todos cuicos Y en el fondo Son la representación Pero sí Interesante Desentrañar Porque la lista O sea Como republicanos Por ejemplo No es una hueá Son como Tres capas De cuiquismo ¿Cachai? Y hay una capa Para abajo Que son youtubers Que ya es como Youtubers locos Nomás Ya metámoslos también ¿Cachai? Pero los de arriba Los miran en menos Los deben encontrar O sea El profe Silva De encontrar A Hannes Kaiser Lo peor Es que Bueno Lo único que hay que hacer Es ver El documental Opus Dei De la Marcela Said Para entenderlo Porque es Es la misma estructura Pero No se puede decir En voz alta Porque es muy Clasista ¿Cachai? Claro Pero hay Hay súbditos Y hay jefes Y Y estos reyes Y estos súbditos Comparten La visión De que Los que son Súbditos Son súbditos Porque Dios Los va a ayudar En la próxima vida ¿Cachai? Sí Oye Si no se trata Que te vaya bien ahora Tranquilo Haz tu weá Sí Come Come nomás Y en el casino El canal Porque En esta vida Te tocó Te tocó eso Es más literal Es más literal Que eso En el documental Opus Dei Es como La patrona Al lado de la nana Y la nana Diciendo a cámara Como Está bien que yo sea nana Porque Dios Me va a dar vida eterna Y la patrona Y la patrona Como Sí Juanita Sí Como Y puedo tener vacaciones Ese nivel Espérate la vida eterna Juanita Juanita Espérate la vida eterna Como ese nivel De feudalismo Claro Claro Igual Pero Juan Después de decir ¿Cuántos jueganes Concerta no pagan Las imposiciones También ¿Cachai? Sí Es como No Y también por ejemplo Yo veo ahí A mí Como el homólogo En mi cabeza No al partido republicano Pero como A un método De actuar político Y de lo que queda Como de eso Para mí es Pato Fernández Ok Yo veo a Pato Fernández Como paseándose Por los canales Y como dando consejo De lo que es que hace Yo digo Ya Pero Pato Fernández Siempre ha estado ¿Cachai? Como No hay nada nuevo En Pato Fernández No hay nada Yo sé que en Nicanor Parra Lo ha molestado Le decía El pijecito Algo así Sí ¿Cachai? Yo trabajé en The Clinic ¿Cachai? Yo lo vi salir con un whisky Cuando ganó Piñera A celebrar Porque iba a vender Más diario Como ahora somos Contraposición Entonces claro Como que Por lo mismo Es difícil Uno comparte Oye espérate Voy a abrir una yaya Porque mencionaron A Nicanor Parra Muy breve Por favor Nicanor y Violeta Ñuñoínos Oh Los primeros Pero Ñuñoínos Porque pasa una hueá Muy loca Entre ellos dos Que hay una percepción De que Nicanor Parra Era Cuico Pero Violeta no Ah Y toda la razón Pues sí Y si uno piensa Violeta tenía el circo En la reina No es menor Claro Tenía el circo En la reina Pero también Era lo que tú decías Y pues como que Y eran los Parras También era como Una suerte De elite cultural ¿Cachai? Como totalmente O sea No eran Si tenés razón Si tenés razón Porque Cuando Nicanor Parra Se piensa en él En las cruces Y en esta hueá Como de viejo Cuico Que estaba por sobre La realidad Y en Violeta Se piensa como Y en Violeta Se piensa como Que estaba en las micros Cantando ¿Cachai? Como que esa es la La cabeza Pero igual La historia de ellos Es que Cuando Violeta En el fondo Yo decía Que la historia de ellos Es que vienen del sur Puta Camilo Perdón Te interrumpí No Decía que la historia De ellos Es que vienen del sur Un poco No son de Santiago ¿Cachai? Son como bien self-made Y a Violeta Le regalaron un poco El terreno de la reina Para hacer el circo Entonces como que en realidad No son Cuicos creo yo Se hicieron quizás O sea Pero Fabricio Ahora que vive en Manhattan ¿Qué es? Muy buena pregunta Yo digo Manhatín Manhatense Manhattanino Manjarate Es que ahí Yo también me pierdo Y yo creo que es difícil Uno elegir su categoría Porque yo creo que Siempre la categoría Que te ponen Es un poco para insultarte Entonces tienes que ponerle Al que es más Pero Claro Porque por ejemplo Mira Cuando hablamos de esta idea Del comediante Que tenía que Hacerlo muy mal Mucho tiempo Y podía ahí perder plata A mí me pasó cuando niño Entonces yo no necesitaba plata ¿Cachai? Y ya trabajaba En dos, tres weas Que me pagaban Lo suficiente Porque era un niño Porque no tenía que pagar De verdad nada ¿Cachai? Entonces ese proceso Ese periodo como de incubadora Donde perder plata nomás Yo lo hice Aproveché la infancia Entonces luego Cuando ya tenía No sé Veintitanto Ya ganaba un sueldo Superior a la media ¿Cachai? Ganaba un sueldo de tele Y luego claro Con ese sueldo de tele Ahorré Y me compré Un par de weas Entonces Ahí es como que Soy el sueño chileno ¿Soy yo el sueño chileno? El ejemplo Trabajar desde los ocho años Pero ese ha sido como Mi camino ¿Cachai? Hay mucha gente Que siempre me busca la trampa Es como No, pero es que El papá es amigo De Don Francisco Y cada uno Agarra arriba tres palos Sí, pues decían eso Al comienzo Que tu familia Trabajaba en la TL O algo así Sí, pues Y hasta el día de hoy Es como hay hueones Que obviamente Van a siempre sacar Una teoría de la conspiración Pero ahí ¿Qué me cabe ahí Paloma? Tú Como la gran rotuladora de Chile No sé Como Nuevo Rico Supongo, ¿no? ¿Como Mino Rico? No sé ¿Qué no escuché? Sí No Llegó súper bien Lo que dije Es la categoría Están los ricos Están los Mino Ricos Si no Nuevo Rico Bueno Hay un término Que son los nuevos pobres ¿Qué? Es como Es como que Hubo plata en tu familia Pero ya se la pitearon En las últimas dos generaciones Y te criaron Pensando que quizás Podías ir a ser comediante Porque el cielo Es tuyo Y después resulta que no Que eres comediante nomás Y que no está pasando nada Y que estás viviendo En una bodega Con unas frazadas Tapando una caja De mercadería De alimentos no perecibles No Jamás podría alegar Y de hecho Si algún día Los comediantes Empezaron a A decir la verdad De cuánto ganan Porque cuánta gente Uno ve Llenando comedi Tras comedi Hablando de penurias Bancarias Es que bueno Sí Es que también Es que es heavy Como que yo siento Que ser comediante Es como el nuevo fútbol O sea No al mismo nivel Pero en el sentido De que hay cabros Que dicen como Yo voy a salir De la pobreza A través del humor Y se puede Dura Dura mucho Es como el futbolista Que dura poco La carrera Es que bueno Depende Yo tengo toda la Tengo la sensación Contraria Como que Siento que antes La comedia Era Era como Como Aspiracional En el sentido Como salir de la pobreza Y Y todos los números Que triunfaban En el Festival de Viña Eran Que lloraban al final Y contaban Ah claro El flaco del indio Millenial show Millenium show Millenial show Y ahora Gen Z show Claro Y ahora A mi Diego Urrutia No me No me Por lo menos No me transparenta Ninguna Como Precaridad Como fundamental ¿Me entendí? Bueno Es que también Diego Urrutia Me transporta A otro tema No menor En esta 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 Del cuiquismo Perfecto Que es La plata de provincia Millonario en regiones No quiero Pero no sé Si Diego Urrutia Lo 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 No La cara sospecha Que es como La plata de provincia ¿Existe? ¿Dónde está? ¿Qué la tiene? ¿Y cómo se manifiesta? Yo he visto Gente Que en su En su región De Chile Son millonarios Bueno Yo viví en región Mira Y yo no era el más millonario Pero había gente Que tenía mucha plata Pero es gente Que trabaja ¿Cachai? O que O como el abuelo De Paloma Que fue a la universidad Entonces como que Siento que Un poco lo que le pasó En Chile Es que esta Esta como Idea Mi abuelo Era de Coyipul Dale La abuela defendiéndose Así ya Pero con Con uñas Y Por favor Dejen de huevearme El abuelo Era de Coyipul No pero mira Para terminar Esta idea De que la educación Como que medio Va a empatar a todos A nivel de plata ¿Cachai? Claro Como que se cayó Esa idea Entonces al final ¿Qué hace un cuico? La plata O como la historia O ser cuico de familia De que alguna vez Estuviste plata Entonces eres cuico Porque todos nacemos Sin plata Claro Entonces ¿Qué es? Claro No entendí nada De lo que dijo Pero Estoy de acuerdo O sea Es que claro Ser cuico No es solamente Tener plata Además de tener plata Es como mucho capital Bueno Como de moverse Esa es otra cosa Hay mucho cuico Sin plata Hay un montón Hay mucho cuico Que es cuico Como por el vuelito De lo cuico Que venía de atrás Absolutamente Y quedaron de largo Nomás Claro ¿Cachai? Y quedaron con la misma actitud Con la ropa Y por ejemplo No sé Yo conozco gente Que es como Guau Tenía mucha plata Pero en propiedades Que no Que no Que no son No eran suyas ¿Cachai? Como propiedades Que no han terminado De pagar Entonces son como Es plata del banco En el fondo Y que veraneó Toda su vida Invitado En la casa Un tío Que si tenía La casa En la playa Y que ¿Cachai? Como Existe mucho De eso ¿Cachai? Y de cuico Y de cuico Que no No sé De cuico Muy conectado Y que Vale cae Y que siempre Cae parado Sí Esos son los que De verdad Más molestan Esos son los que uno odia Los que uno odia Claro Los que están ahí Como por pituto Por familia Por apellido Y lo que tú ¿Cachai? Que están haciendo daño Claro ¿Cachai? O sea Que en el lugar En el que están Están haciendo daño Y que aún así Siguen Más de soberbios Como No, obvio Si yo O sea Mi pega Es la que me gané Mientras que Bueno Ese yo creo Que es el dolor de Chile Es otra cosa bonita De mi familia Que después de mi abuelo Nadie nunca Ha hecho Ni ocupado Ningún puesto relevante En nada Pero Paloma No sea así Usted tiene el tremendo podcast No se tire para abajo Pero yo No le estoy Robando trabajo A nadie Fabricio No me No me gané Ni una licitación Para estar ahí Ni Ni Llegué Formulario Yo estoy ahí O sea Haciendo lo mismo Que Habría estado Haciendo En la tina De mi casa Claro No, no No Pero Yo creo que El problema De este mapa Del cuiquismo chileno Y de su Extensión Por supuesto Y tu complejidad Es que finalmente Lo único que pasa Es que es como un misticismo Como un misterio Para el resto de la sociedad chilena ¿Cachai? Como que Termina transformándose En una suerte Como de De interrogante Y cada cierto tiempo Ellos como que Bajan a la montaña A dar soluciones A la sociedad Y también Y también Se debaten Se debaten Las soluciones Entre ellos ¿Cachai? Y el problema Es que Bueno El momento histórico Donde dijimos Como ya Ahora va a venir Como una oleada De pueblo Que va a limpiar Esta cochinada De la política Terminó siendo Como la lista Del pueblo Y terminó Como dejando La cagá Sobre la cagá Sobre la cagá ¿Cachai? Porque no había Cuadros políticos Que se habían creado Durante todo ese tiempo Puta Entonces finalmente La hueá Es como ¿Cómo se escapa De los cuicos? ¿Hacia dónde se mira? Hacia adentro Mira No te No te lo voy a decir Pero Rima con Guillermina Una palabra Francesa Pero 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 creo que No sé Yo creo que No se escapa Yo creo que No se escapa Realmente de los cuicos O sea Históricamente Los hemos matado Como miles de veces Y siguen apareciendo Sí Hay que comérselo Eso parece Eso es lo que dicen acá Esa es la nueva onda Comérselo No sé Pues la respuesta Políticamente correcta Es como Con la socialdemocracia Y que todos Podamos Como ir al doctor Y estudiar Ingeniería en bioquímica Cuando queramos ¿Cachai? Claro Pero Pero ¿Cómo llegar ahí? Como hablando con Ken Claro Hay que ser Imagínate vos Los cuicos De los cuicos Tienen ese mundo Que es como Los Países Bajos Que son los cuicos De Europa ¿Cachai? Sí po Sí po O sea Te puedo imaginar La ordinariedad Que es el sur de Italia Para un danés Ah claro Claro En esa hueá De ir a meterse A la piojera Están dando en moto Y comiendo con la mano O sea No 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 Sí po No está bien Ahora Me pasó ahora Por ejemplo Hablando con otros amigos Comediantes Que cada país Tiene sus cuicos Obviamente Y tiene su propia palabra Sí Están los fresas En México Los cifrinos En Venezuela Los pitucos En Perú Los pitucos En Perú ¿Qué es el paloma? No Que a veces Es difícil Leer esas cosas Cuando uno No es de ese lugar Es que eso me pasa Con los cifrinos Por ejemplo ¿De dónde son? De Venezuela Ok ¿Cachai? Que los cifrinos Es como burlarse De los huanes Que tenían plata Antes de Chávez Y que ahora Se fueron A por el mundo Y que son totalmente Como que tienen mal gusto Pero ya no son ricos Porque han perdido Casi todo ¿Cachai? Como que ahí Se vuelven Otras capas Hay otras dimensiones De los cuicos Es como Spiderman Sí Es como Claro La diáspora De los cuicos Que otra Es como Imagínate Unos cuicos chilenos Que se hubiesen tenido que ir Como porque hay una Un gobierno O sea Imagínate Esta serie De Varadit y Ortega Horrible Bueno A ver Existe Y son como Cinco casas en Miami Verdad Que son Como Nuestros chilenos Que escaparon Del yugo Marxista Y que son Uno Que se cree Avión Que se cree avión No piloto Se cree avión Se cree avión Se cree avión Sí Avioneta Hay otro que se cree Hay otro que se cree Canción Claro Y no sé Deben haber tres más Que ahora no se me ocurren Pero ¿Quiénes son? Aparte del avión Y la canción Chino Río El Rafa Araneda El Alberto Plaza Hay uno que se cree Raqueta Hay uno que se cree Raqueta Hay uno que se cree avión Hay uno que se cree Hace dos días Hace dos días Loon puso en portada Sí Todos los chilenos Todos los chilenos Que estaban en Miami Y el mapa Como dónde están En qué parte Yo algo que me siento Tan feliz Es de no estar en Miami Oye sí Encuentro que Si estuviera en Miami Tendría como que Puta Unos mensajes de texto Así del Rafa Uy voy para allá ¿Qué llevo? ¿Cachai? Tendría Una amistad Con Iván Zamorano Con Douglas Sería el mejor amigo Claro El primer día diría Uy Douglas ¿Cómo me voy a juntar con Douglas? Cuarto día Puta Douglas Te quiero mucho Juan sigue romántico Sigue romántico nomás Pero Juan ¿Cachai que? Oh está pasando Un helicóptero Pero ¿Cachai que? Esos son nuestros ciferinos Yo creo que también Para un gringo Está difícil de leer El cuico chileno Si le decís Oye Te voy a llevar un carrete Con todos los cuicos de Chile Y llegáis al carrete Y está Douglas Bam Bam Cristian de la Fuente ¿Qué? Bam Bam Lucho Jara Lucho Jara Y no sé quién más Y puta el Juan diría Puta el país culiado Heterogéneo Juan Acá La clase alta Es de todo Claro Claro Todo el mundo Tiene acceso A los recursos Claro Juan diría Que la raja Chile Mira este ejemplo Este es un país Donde de verdad Todos tienen la oportunidad Esta es la tierra Las oportunidades Sin duda Oye A mí me gusta Esta idea El Kaiser Nunca va a vivir En Miami No 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 Va a vivir Como en Bavaria Así Oye A mí me gusta Esta idea De lavajismo Que antes eran Como los raperos Y ahora son Los que Tienen bandas De cumbia ¿Cachai? ¿Cómo cambió? Ah sí Esa onda Como de lavanda De cumbia Como con letras Con contenido social Claro Exacto Oye Tengo una Hablando Hablando Como del Clasismo Dentro del Cuiquismo Igual Es una Wea Demasiado Interesante Creo Que Chile Vamos Ganó En Vitacura Las Condes Y Loan Nechea Se abrazaron A sus weas Se abrazaron Sí Porque Vitacura Vitacura Loan Nechea O sea La dehesa Y Y Las Condes En el fondo Igual Te rotea Al republicano ¿Cachai? Sí No porque O sea Yo creo que Cast adentro O sea Me imagino Cast En el fondo Chicos Es de Paine Sí Pues del sur Exacto Cast se siente menos Que otros weas O sea Yo creo que Cast se siente menos Que el profe Silva Por ejemplo Y yo creo que El profe Silva Encuentra a Cast Un poquito ordinario O sea Te aseguro Que en sus conversaciones Internas De decir Bueno Tenemos que estar ahora Con José Antonio A pesar de A pesar de Que no se han leído Los libros completos O sea Sabemos Lo debe pensar Pero te aseguro Que a las 4 de la mañana Dice Oye Tengo que responder El teléfono Ordinario Que me está llamando Mira La hora que me llama Nada que ver No sabe Estoy en la iglesia No Si debe Seguramente De haber ahí Un micro Micro Clasismo Y eso es propio Del cuiquismo católico ¿Cachai? Claro El cuico católico Encuentra al otro weón O más flayte O más cuico Y el cuiquismo Más gringo Cuando tú Mi colegio gringo Cuico 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 Gringo Yo no sé Si me encontraban Más flayte Que mis compañeros Pero definitivamente Más pobre ¿Me cachai? Claro Pero no sé si flayte ¿Cachai? No sé si habrían dicho La paloma es más flayte Que nosotros Pero de todas maneras Decían La paloma es más pobre Que nosotros ¿Cachai? Claro Ahora quiero Transportarme por última vez A Estados Unidos Con el cuico chileno Porque hay algo igual Que yo disfruto mucho Que es cuando el cuico chileno Llega acá Creyendo que todavía Tiene como poder Y ve como sus poderes No funcionan No, eso es hermoso Hermoso Cuando dicen Vengo de este colegio Y aquí no le importa nada Pico Cuando todo su hueá Y su plata Viene un hueón Que está tomándose un taxi Tomándose un café Que tiene cien veces Más plata que él Y el hueón Jamás lo va a mirar Siquiera ¿Cachai? Y como que ahí De hecho me pasa mucho Cuando están acá Se acercan con normalidad Sí, es verdad Y cuando están en Chile Como son más Pero cuando están acá En Nueva York ¡Oh, está el copano! ¡Qué buena! ¿Cachai? Como que acá se sienten Nivelados A mí mediocridad No, y además También tienen esto De que son Como delincuentes Como el padre este Que le pagó A no sé quién Para meter a su hija En la universidad Que terminó Claro, aquí los pillan Sí, po Yendo a cárcel Acá los pillan, po Sí, me acuerdo Sí, ¿quiénes eran? Tenían nombres De estas personas Y estos que tenían Como unas nanas Que tenían encerradas también Sí, que le pegaban a la nana La abusaba de la nana Acá en Nueva York Y también Un chileno horrible Nieta de costurera Nieta de costurera, sí Sí, sí Me acuerdo Ese hueón ¿Cómo se llamaban? Como los bon no sé qué También la gente se raya Se cree parte de una estirpe Y una hueá Pues que igual en callampa Pero se emociona Porque como no tienen nada ellos Entonces como que creen Que el peso de la historia Los va a elevar A ser respetados ¿Cachai? Sí, uno pensaría Que el cuico como que viaja Y aprende Y es más humilde Pero al final viaja Y es peor ¿Cachai? Puta, es que bueno Después viaja Se queda en Chile Y como que Dice como Bueno, yo no pertenezco acá ¿Por qué estoy acá? Pero bueno Depende un poco De quién estemos hablando Bueno, mira A mí no me gusta revelar Tantas cosas sobre mi vida Pero creo que lo voy a hacer Porque tengo el libro acá Y salió el tema De la nieta de costurera Yo efectivamente Soy nieta de costurera Porque mi bisabuelo Que venía de una familia Muy high Fue hijo natural ¿Cachai? Natural así Entonces nos quedamos ¿Cómo natural? Es que se decía hijo natural Como hijo fuera del matrimonio Ah, ya Como el bastardo ¿Se le decía natural Al hijo fuera del matrimonio? No Pensaba que se le decía como ¡Bastardo! Claro Porque es una cosa positiva Es el natural Es como No, no, no Era como Hijo natural Era como orgánico No dentro de algo súper Claro, claro No tenía preservante Claro, perfecto No lo vacunaban cuando niño No tenía Claro No tenía la debida Tortura Vía matrimonio De la mujer Era un hijo Orgánico Hecho con Sí, una planta Con fluidos Que no estaban autorizados Por Dios en el fondo Claro, claro Fluidos que no fueron No fueron vetados Como por la Claro Pero ahora Entonces Tu familia Había de eso Y tú fuiste parte De ese estirpe Eso es lo que nos quiere decir Que igual Está ahí orgánica Yo estoy orgánica Porque La posibilidad De cuiquismo Verdadera Que yo tuve Habría sido Que mi bisabuelo Hubiese sido Hijo Regular Y no natural Claro Y no fuera Y ahí yo me despedí Claro Y ahí yo me despedí De la posibilidad De ser Verdaderamente Verdaderamente Real Y absolutamente Cuica Que está ahí hablando De la herencia Familiar un poco O sea Igual Mi bisabuelo Fue un guión Muy bacán Que llegó a ser Como subsecretario De educación Pero que no Tuvo nunca Nada que ver Con su familia Cuiquísima Entonces renunció A todo eso Porque fue Hijo de la costurera Hijo de la costurera Es una guía Que se decía Y que está como No sé Yo no sé Qué significa Hijo de la costurera Yo también a veces Siento que eso Puede significar Violada por el patrón Del campo ¿Cachai? Claro Como que debe tener Otro significado Que en su época Era como un código Para explicar Otro crimen Y como que Costurera Siento que Que contiene en sí Una cierta Como Idealización De una mujer Que llevaba acá Un trabajo Súper hiper femenino Y como Como que dentro De los trabajos Medios torturosos Que podía hacer Una mujer En los años Diez O antes ¿Cachai? Como que costurera Igual suena fancy ¿Cachai? Pero quizás Muy posible Era otra cosa O sea Costurera Primera ñoñoína De cierta manera Todo confluye Que todo sea ñoño Absolutamente O la verdad Es que no Yo pienso que Costurera Es como código Para algo Mucho más tenebroso ¿Cachai? Claro Claro Como para decir Cuando te dice Es más bien Hija de De algo horrible Como Más Intralesco Pero te voy a decir Te voy a decir Que el El otro día Había un meme Y yo creo que Estamos un poquito O sea Ya pasó el momento Pick Yo creo que Estamos Un momento Como de Caída Del No sé si Del antiñuñoismo O del concepto Ñuñoa ¿A qué me refiero? Yo creo que pasaron Dos cosas Uno Vi un meme Muy bueno Que me pareció Que tiene algo De verdad Que es Como Un guan Diciendo Ñuñoino 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 Y era como Un guan Tomando un café Nomás ¿Cachai? Es como un guan Simplemente Tomando un café Y como Ñuñoino Ñuñoa Ñuñoa Estos monos Pelúos Como que Obvio que quería Decir Ñuñoino ¿Cachai? Monos Pelúos Yo lo quiero Usar Para todo Ahora Obvio Entonces Es cuando Una crítica Se empieza a Transformar En una caricatura De una crítica Sale alguien A decir Oh Estos gallos Meos raros Estos monos Pelúos Que andan ahí Como de pelos De colores Claro Es como Cuando la presidenta Del PPD Tiene la misma Crítica social Que tú Es como Cambia de crítica Social Ya Claro O inventa un concepto nuevo Porque sí Pero también creo También creo Que nos ha jugado Mucho en contra En esta misma Como Igual Yo creo que es Algo que los cuicos Se esmeran En esconder También ¿Cachai? Que son Lo que te digo Como las diferencias Entre el cuico neoliberal Y el cuico católico El cuico Como más tradicional Cuico Bueno Va a sonar Abstracto Lo que voy a decir Pero cuico de zapallar Es diferente al cuico De las tacas ¿Cachai? Como New rich No sé qué Todo eso Todo eso Que está como Velado Y como que Nadie lo sabe Ni lo conoce Porque todavía No hacen Como los venegas Versión Succession Chileno Es así Como por un motivo También Y creo que En las últimas elecciones Se notó mucho Que por ejemplo La gente Piensa Que un ingeniero Comercial Que se va a vivir A pichilemu Es Ñuñoino Cuando en realidad Ese Juan Es un pinochetista Recalcitrante Claro Y que En mi opinión Claro Yo creo que Ñuñoino En el fondo Es una manera De decir Te creís progre Te creís de izquierda Pero eres cuico Y en el fondo Tu izquierdismo No es puro Porque está teñido Por la plata O sea Tenís plata Para hacer Puedes ser de izquierda Porque tenís plata Y por eso Puedes tranquilamente Pedir que la weá Derecho a los animales Y no solo eso Y no solo eso Sino que A la hora de los que Igual vayas a proteger Tus privilegios ¿Cachai? Claro Y es básicamente Bueno O sea Nunca más patentemente Visto Que cuando trataron De poner Como Vivienda social Al lado De la De la comunidad ecológica De la comunidad ecológica En Peñalolén ¿Cachai? Ese fue El ñuñoismo inicial ¿Cachai? Ahora siendo honesto Conociendo los actores Que están en la comunidad ecológica Puta Yo la verdad No me pondría Un campamento al lado Para el bien De la gente Del campamento Porque estar con esos Weán insoportables Al lado Absolutamente Sin embargo Creo que le empezamos A decir Ñuñoino A weás que eran Derechamente fachas Nomás ¿Cachai? Claro Claro Como que se Es que bueno Yo creo que Pasa con las palabras Y los conceptos Que parten de un lugar Y terminan ya Haciendo cualquier wea Y luego como que Sí pues se la lleva Un poco el tiempo Y va a ser Yo creo que va a ser Como Oye ¿Te acordás Que le decíamos Ñuñoino? Claro ¿Cachai? Entonces lo que sacamos En claro Es que un Ñuñoino Es un cuico Que no es pinochetista Eso sería Claro Como cuico Minus pinochet Y no religioso Minus dios Igual Ñuñoa Pero que encuentra Pero que encuentra Otro dios Que es el dios Como de la moral Igual Como el dios De la Como un poco De la buena persona Ser buena persona En sus términos Es el nuevo dios ¿Cachai? De Hillary Clinton Tomaba sangre de guagua En el sótano De una pizzería Y de Puta El 5G Me lo inyectaron En el brazo Como que Está ahí Está súper cerca ¿Cachai? Esa hueá A mí me impactó Cuando empezó a pasar En la Sobre todo En la pandemia Cuando yo decía Como hueones Que yo encontraba Sensato Pero claro Que eran rebeldes Y como que En su rebeldía La rebeldía Los llevaba A ser rebeldes Con cualquier cosa Que fuera lo establecido Entonces si lo establecido Era como bañarse Había que ser rebelde Con bañarse Si lo establecido Era vacunarse Había que ser rebelde Con vacuñarse Y empecé como a cachar Que no tengo nada que ver Con esa gente Porque Terminaron como Siendo rebeldes Por ser rebeldes Más que como por Tener de verdad Algo que decir ¿Cachai? Como que claro Un modo de vida Como soy rebelde Lo que está institucionalizado Es lo malo Y esa hueá Es muy de izquierda Y luego empieza a pasarse Como lentamente Es muy de derecha Y luego empieza a pasarse La locura Igual yo creo que No sé Mira De nuevo No soy ninguna experta Pero me da la sensación Igual que Que los momentos Como históricos De full cambio Tienen que ver Con que Las nociones De animal Con la energía Con las energías Con la luna No No sé si con las energías Pero con Como Una Como Como Confusión Favocitación De todos los términos ¿Cachai? Claro Es como No Los nazis Son comunistas Como esa hueá ¿Cachai? Claro No Los nazis Eran comunistas Y los Igual Como unas ideas Como de De dar vuelta A todo lo que Realmente pasó ¿Cachai? Sí Como de Claro Como de Reinterpretar la historia Con desconfianza En búsqueda De validar su propia idea Y que de buscar Puedan hacer Cualquier tipo De Nacional Nacional Socialismo Socialismo Era un socialismo Es como La hueá más Sí Qué chucha Sí La hueá más Qué chucha Que Nos ha regalado Además que todos sabemos Que lo ganaron Los soviéticos Si los soviéticos Le volaron la raja A Hitler Esa es la hueá Que nunca se ha dicho El invierno ruso El invierno ruso Esa es la hueá Que yo digo Anda a decirle Porfa Anda a decirle Un nazi Párate Frate un nazi Y dile que es comunista ¿Cómo te va? Te van a matar Hueón Te van a matar Loco Los comentarios De este video Van a estar Muy buenos Los comentarios De este video Van a estar En mayúscula Te aviso Desde ya Muchos comentarios En mayúscula Oye Palomita Te queremos agradecer Tu tiempo No yo no voy a leer Ningún comentario De este video Fue terrible Hablar de este tema Para mí No sé de antemano Yo te di opciones Te di opciones Pero oye Palomita Te quiero mucho Cuídate mucho Y nos vemos muy pronto A pesar de mi condición A pesar de la enfermedad A pesar de que No es De que eres orgánica Pero bueno Así naciste Y así te queremos Oye Gracias Paloma Por tu tiempo Cuídate mucho Nos vemos Sí muchas gracias Paloma Saludos a tu baby Tu familia Nuestra familia Nuestra familia Es verdad La gran familia Sala Mi sobrino Que no lo veo Sobrina ¿Qué es? Se me olvidó Mira Como el pico del tío El pico malo Chao Chao Paloma Ahí pasaba la entrevista Con la Palomita Muy simpática Paloma Una mujer de familia Una mujer de familia Bueno así son Los millonarios Oye muy divertido El fondo Que tenía en su casa Era como de gitana Un poco No porque estaba Un poco en la miseria Porque su familia Lo había perdido todo Eso es un poco Lo que aprendimos De escucharla Con atención A Paloma Sala Así que le agradecemos Por supuesto Escuchen su podcast Expertas en nada Que ya lo escuchan Si le va a la raja Si po Con Elisa Si como que fue en España Un simposio de podcast Ah en serio Wow Una wea así Oye y andamos con ropa distinta Porque esto lo grabamos ayer Si eso para que sea Pero nos acordamos de todo Pero nos acordamos de todo Porque somos unos hueones Muy expertos Muy matemos En nada Oye chiquillos Muchas gracias Por escuchar con atención Este capítulo Le agradecemos por supuesto A DKMS Que está con nosotros siempre También por ejemplo Le agradecemos a toda la gente Que ha comprado tickets Acuérdense que se viene la gira Por todo Chile No se olviden No se olviden Nos vemos el sábado Con una especial O sea el domingo Con una nueva reacción Esta vez vamos a hacer Una reacción Vamos a ir como a la profundidad De la televisión chilena Y vamos a hacer un homenaje A Eric Paul Hammer Que acaba de fallecer Entonces vamos a también Hablar en detalle Sobre este personaje Histórico De los medios nacionales Si Un icono Un icono Así que no se lo pierdan Muchas gracias amigos Por su buena onda Por su cariño Espero la próxima semana No estar tan débil Por los medicamentos Y cuídense Nos vemos Chau 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 chau